Que el Señor les bendiga, tengan todos un buen día, podría ser buenas tardes, verdad Dorita, o buenas noches, o qué más, o en la mañana, verdad, para todas las personas que nos están ya viendo por www.dimension7.tv, les damos pues la cordial bienvenida a este programa Mujeres Motivadas a la Vida. ¿Cómo estás Dorita? ¿Motivada o desmotivada? Motivada, pastor, bien motivada, a pesar que el día está oscurito, hay lluvia, pero estamos motivadas porque, así que como dice la palabra de Dios, verdad, que Él es nuestra fortaleza y Él nos motiva cada día. Amén. Sí, aquí en la República, en nuestro hermoso país, Guatemala, está un poco nubladito, no sé cómo estará en tu país, pero lo más lindo es que el amor de Cristo nos une, verdad, con las demás naciones. Así que, bienvenidos a este programa de Mujeres Motivadas a la Vida, y hoy nos toca el quinto error que cometemos las mujeres. Una profeta me dijo que por qué solo cinco, que me imagino que eran veinte, no sé si fue una profeta, yo creo que fue el esposo de la profeta que nos dijo eso, verdad, que veinte son los errores que cometemos las mujeres, pero bueno. Yo creo que más, sí, verdad, pero damos gracias a Dios por estos errores, nos están ayudando mucho, mucho para cambiar, pero antes, no sé si damos la cordial bienvenida, porque hay gente que nos está escribiendo, tú tienes algunas personas, Dorita. Sí, yo tengo aquí a Jenny de Castellano, le damos un cordial saludo a esta mujer que realmente nos está viendo hasta allá, porque es Saltenango, y ella es maestra del colegio Verbo de allá, y Dios me la bendiga, y gracias a Dios que está viendo este programa, y ha dicho de que ha sido una bendición para la vida de ella. También tengo a Silvia Galicia, que nos ha estado sintonizando, bienvenida a Silvia a este programa, tú nos estás viendo ahorita, y que Dios te bendiga, y muchas gracias por escribir. Amén. Amén. Yo también tengo unas personas, Dorita, que nos han estado ahí escribiendo por el Facebook, Elías y Miriam Martínez, nos ven desde San Francisco, California, mira, desde allá, se están reuniendo para ver, y lo interesante es Elías, porque es un varón, de plano, que él se pone a la par de su esposa y le dice, aprende. Aprende, ya ves. También nos reportan sintonía Priscila Cano, gracias Priscila Cano, Jackie de Mayen, Silvia Marroquín, nos sintoniza desde California también, y está viendo nuestros programas, y la familia Flores, Adriana, Wendy y Gaby, son tres hijas, dos hijas y la mamá. Y Denise Morales Blanco y Esperancita Chen, ellos también nos están sintonizando, y me imagino que ya deben de estar ahí, ¿verdad? Ahí, lista, atrás de las cámaras. Aprendiendo este quinto error. Este quinto error. Y bueno, vamos con el quinto error que cometemos las mujeres. Este es. El quinto error que cometemos las mujeres es estar atada al pasado y a las cosas materiales. Uy, ¿con eso estuvo alguna mujer así? Sí, pastora, muchas, muchas. Y de verdad que yo era una de esas, pastora, porque vivía recordando siempre el pasado, y ese pasado nunca me dejaba ver lo que podía estar viviendo en el presente, y así como fue mi pasado, yo decía, bueno, así voy a seguir siempre. Y miraba un futuro de cierto. Un futuro sin futuro. Un futuro sin futuro. Un futuro sin futuro, estar atada al pasado y a las cosas materiales. Lo lindo de estos errores que cometen las mujeres es que el Señor nos ha ido enseñando a través de mujeres de la Biblia, cómo estas mujeres han cometido estos errores y nos enseñan ahora a no cometerlo. Y una de ellas es la esposa de Lot. Y de ella vamos a hablar en esta tarde. Amén. Amén. La esposa de Lot, yo me imagino que nunca se imaginó que ese día, no sé qué día haber sido, si era de mañana o era natal, si era lunes o era martes, pero nunca se imaginó que esa mujer ese día iba a ser el último día de su vida. Ella me imagino que se levantó, hizo los quehaceres de la casa, la comida, hizo todo lo que son las tareas domésticas, sin saber la tragedia que le iba a pasar, que le iba a esperar. Años atrás, años atrás, ella se había casado con el sobrino de Abraham. ¿Tú sabes quién es el sobrino de Abraham? Sí, Lot, pastora de Lot. Muy bien, Lot, un hombre al cual Dios había ordenado que salieran de la tierra, y así lo hicieron. Así que Lot y su amada esposa, que no sabemos cuál era su nombre, acompañaban siempre a Abraham y a Sara en el largo viaje. Y Dios bendijo mucho a esta familia. Esta familia llegó a tener tanta riqueza, muchos animales, muchos, mucho ganado, muchos camellos, de todo. Además, tenían muchos sirvientes, pastores, que estaban con los animalitos, y algo empezó a pasar, que ya no había suficiente pasto para los animales de Abraham y los de Lot, y entonces ya los pastores molestos, enojados. Empezaron a pelear. Empezaron a pelear. Empezaron a ver más lo material que esa unión que había entre familia. Entre la familia. Y bueno, viene Abraham y le dice a su sobrino, le dice, bueno, escoge el lugar donde tú quieres ir. Mira qué tremendo. Porque Abraham era un hombre que es un hombre de Dios, y que iba con la bendición de Dios, y le dio la oportunidad a su sobrino a que escogiera el lugar. Y Lot escogió. Me imagino que Lot es de aquellos hombres, o, bueno, comparando con aquellas mujeres que siempre escogen lo mejor, ¿verdad? No piensan en la demás gente, sino que en escoger ellos lo mejor. Para ellos. Para ellos. Lot escogió la llanura fértil del Jordán. Él dijo, ay, bueno, ya que mi tío Abraham me está diciendo que escoja, dando la oportunidad de escoger, bueno, voy a escoger lo mejor. Y él dijo, voy a escoger esta llanura fértil, y ahí estableció su casa, ¿verdad? Él empezó a ver, bueno, ahí en Sodoma, es una ciudad próspera, ahí sí voy a prosperar, ha de haber dicho Lot, ¿verdad? Y la esposa, me imagino que sus ojitos... Pasen nada, le brillaban. Le brillaban. Dijo, wow, mi amor, qué bueno lo que escogiste, ¿verdad? Y a Abraham le tocó otra tierra que no era fértil. No vamos a hablar mucho de Abraham, porque en realidad Dios nos quiere mostrar algo sobre la esposa de Lot. Pero Abraham no escogió, pero pareciera que escogió la mejor parte, porque Abraham es un hombre de Dios, y el que va con bendición en cualquier lugar, Dios lo bendice. Yo creo, pastora, de que Abraham estaba seguro de que Dios estaba con él, no le importaba si escogía lo mejor o si escogía un lugar desierto. Lo cierto es de que Abraham sabía que si Dios estaba con él, todo le iba a salir bien, pastora, así que no le importaba. Así es. Y sabes una cosa, a las mujeres y a los varones que nos están viendo, Lot vivía allí, ahí puso su casa, la esposa fascinada, porque dijo, wow, aquí está precioso, aquí hay casas de dos niveles, vamos a tener los mejores, los mejores camellos, ¿verdad?, porque no hay si no habían carros, ¿verdad?, los mejores camellos, los mejores animales. Y me imagino que ella empezó a relacionarse con mujeres de la alta sociedad, porque según la palabra, Lot, su esposo, era un hombre que estaba a ese nivel. Él era un hombre que cuidaba la puerta de ese lugar, o sea que era un hombre muy importante. Muy importante en ese tiempo. Se empezó a relacionar con esa gente y me imagino de que se iban todas las chicas a, qué sé yo, a jugar. ¿A qué? ¿Al casino? Bueno, no sé. Pero ellos pensaron que iban con la bendición de Dios y Lot vivía allí fuera de la voluntad de Dios. Él escogió vivir en ese lugar y lo escogió por razones materiales. Él nunca dijo, voy a ir allí porque, no sé, voy a estar más unida con mi familia, no. Bueno, ellos tenían un objetivo y era ser ricos. Lo material. Lo material era el primer lugar. Esperaba mejorar su estado económico. Qué tristeza cuando ese es el objetivo, ¿verdad?, de alguien. Y por cierto, dice, subió en cuanto a lo político, porque en el versículo 1 de Génesis, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, eso indicaba que Lot era un oficial, era un hombre muy importante. Y me imagino que la esposa se sentía muy orgullosa de ese hombre que tenía. Amén. Amén. Pero desgraciadamente, ¿qué pasa cuando nosotros escogemos mal, Dorita? Nos, no solamente sufrimos los que escogemos mal, sino que hacemos sufrir a nuestra familia. Ellos son los más perjudicados cuando uno no sabe escoger. ¿Qué dices tú sobre eso, Dorita? Doctora, es muy importante eso porque cuando la gente se va y fija sus ojos a lo material, no le importa cómo está la familia. Lo que a ellos le importa es que, bueno, la familia está cómoda, tiene lo que ellos quieren. Y eso es todo. Uno mira realmente las necesidades espirituales que la familia necesita. Es cierto. Y hasta, mira, me estoy hasta imaginando cuando Lot se separa de Abraham. Me imagino que se han de haber despedido, ¿verdad? Y con mucha emoción, Lot y su esposa empacaron sus pertenencias porque iban a un nuevo lugar lleno de riquezas, de camellos, de asnos, de ganado. Ellos ya miraban prosperidad nada más. Amén. Se despidieron de los ancianos, de Abraham y Sarita. Y el corazón de la esposa de Lot ya estaba en la ciudad donde iba a vivir. Y admiraba prosperidad. Amén. Pero, ¿qué pasa con Sodoma? Resulta que Sodoma era una ciudad tan pecaminosa, conocida por una práctica que se hacía muy común en ese lugar, que era la práctica del homosexualismo. Y que el mismo cielo mandó a ángeles para juzgar esa ciudad. Qué tremenda esa ciudad. Mira la ciudad que escogieron para ir a vivir. Y sucedió que Lot estaba sentado junto a la puerta de la ciudad, cuando de repente el Señor manda a dos ángeles, porque él iba a juzgar a esa ciudad. Y se aparecieron esos dos hombres. Y me imagino que Lot es un hombre muy hospedador, porque inmediatamente los invitó a su casa, dándose cuenta del peligro que había en la calle, porque era terrible el peligro que había en la calle. Probablemente la esposa de Lot, pues los atendió muy bien, los les dio de comer. ¿Qué más hicieron, Dorita? Sí, pastora, yo pienso de que ellos no se fijaron, o sea, ellos pusieron la mirada en esa ciudad de tanta riqueza, pero realmente todo eso les cegaron. Pero a pesar de eso, Lot tenía eso de su tío Abraham, aprendió, ¿verdad?, de ser tan, ¿cómo se llama eso?, tan hospedada. Sí, de ayuda, exacto. Y la esposa de Lot, me imagino, ¿verdad?, quedando bien con él, pues le ofreció de todo lo que tenía, sin saber lo que realmente esos ángeles iban a hacer. Y bueno, la gente, los hombres, vieron cuando estos dos ángeles entraron a la casa de Lot, ese lugar estaba tan depravado, Dorita, y mujeres y varones que nos están viendo a través de www.dimension7.tv, estaban tan depravados que cuando vieron a esos hombres, que eran ángeles, insistieron, empezaron a tocar la puerta de la casa de Lot, y empezaron a quererlo derrumbar, porque ellos tenían intenciones de acostarse con ellos. Y de repente los hombres, que eran ángeles, jalaron a Lot para adentro, porque Lot estaba deteniendo la puerta y evitando de que algo sucediera, ¿verdad? Entonces, en ese momento hubo una ceguera, el Señor manda una ceguera a todas esas personas, y en ese instante, probablemente, ni Lot ni su esposa supieron que la única razón por la cual estaban esos ángeles era para salvarlos. Y sabes una cosa, gracias a la intercesión de una persona. Por eso yo ahora, más que nunca, estoy convencida que nosotras las mujeres y los varones que somos intercesores, podemos hacer grandes cosas. Sí, pastora, es muy importante, porque hoy en día nuestros hijos necesitan mucho, pastora, de que nosotros como padres estemos intercediendo por ellos, que cuando ellos vayan a la escuela, una madre se quede ahí en su casa, las que no trabajan, pues doblando rodillas, clamando a Dios y que Dios, pues, que protege a sus hijos y también al esposo, porque yo sé de muchas mujeres que dicen que cuando ellas oran y le claman a Dios por su esposo, al esposo le va bien. Y están tan, o sea, tan convencidas de que cuando, me dice una hermana, que cuando, mira, que cuando yo peleo con mi esposo, a él le va mal, porque yo no oro. Pero, pero sí, pastora, tenemos que ser mujeres intercedoras. Amén. Nunca se imaginó Lot y la esposa de Lot, porque estaban esos ángeles. Y es que había un hombre que estaba intercediendo por ellos. Amén. Si, si te acuerdas, Dios había decretado, y en la palabra, que iba a destruir Sodoma. Amén. Y Gomorra, por su terrible perversión. Una ciudad perdida, pastora. Una ciudad perdida, sí, así es. Por eso Abraham empieza a abogar, a interceder, por los pocos justos que habían en ese lugar. Ese hombre, de veras, un intercesor, y gracias a él, es que esta familia fue salva. ¿Qué dice Génesis 19, 29, dice, Dios salvó a Lot porque se acordó de Abraham, dice la palabra. Dios se acordó de ese clamor de Abraham, y fue cuando ahí sí que mandó a los ángeles y dijo, no a estos, los tengo que salvar por amor a mi hijo Abraham. Así es, por amor, porque se acordó de Abraham, qué tremendo. Y mira, cuando ya estaban a punto de salir de ese lugar, viene Los Ángeles y le dice, bueno, ¿qué más familia tienes? Diles ya, que salgan. Pero ya, es que me imagino que era urgente. Yo no sé qué hubieras hecho tú, mi amiga, y las personas que nos ven, si de repente alguien llega a avisarte que se va a destruir la tierra, o el país, o el lugar donde tú estás, ¿saldrías rápido? Porque yo no sé qué pasó. Todavía le dice, bueno, ¿quiénes más son tus familias? Bueno, dice, lo tengo a mis hijas, está mi esposa, los yernos de los novios o esposos de mis hijas, ¿verdad? Pero es tan tremendo que ni siquiera los yernos quisieron ir porque se burlaron. O amaban tanto lo que tenían ahí, pastor. Entonces, qué tremendo porque vienen Los Ángeles, y esto es lo que más me impacta de este tema. O sea que ellos sabían lo que iba a venir a ese lugar, iba a venir destrucción a ese lugar. Y a pesar de eso, sabiendo eso, no se iban, no se iban. Ahí estaban que a la fuerza, esperando a la fuerza. Pensé que empujados los sacaron. Los sacaron, empujados. Me imagino que pudo haber sido por su esposa, ¿verdad? Que Lot mismo se detuvo en huir, porque finalmente los ángeles tuvieron que tomarlos a los cuatro de la mano, dice. Para salir. Por eso te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Si te hubieran dado una palabra así. No, olvídate, yo salgo corriendo. Yo sí salgo corriendo. En realidad, yo pienso que diríamos eso, ¿verdad? Sí. Pero habría que estar en ese momento. Sí, porque imagínate, la esposa de Lot, tal vez no quería dejar las riquezas que ella tenía. Me imagino que no es fácil dejar tu casa, dejar todo lo que has hecho por años. Me imagino que tal vez tenían ahí, tal vez no había bancos en ese momento, pero probablemente tenían su dinero, sus ganados, tantas cosas. Y mira lo que dice Génesis 19, 17, dice, ¡escapa por tu vida! No mires tras ti, dice, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte para que no perezcas. Amén. Mira qué tremendo ese versículo, ¡escapa por tu vida! Hoy estamos viviendo momentos así de difíciles, donde hay tanta perversión, donde los hombres ya no, ya no les gustan las mujeres. Y no, y pelean por riquezas, pelean por posiciones, y ya, es algo tremendo que se está viendo ahora. Ya no les gustan las mujeres a los hombres. Entonces, yo tengo bien claro que la Biblia, en la Biblia Dios formó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Las mujeres ya buscan mujeres también. ¡Qué tremendo! Estamos viviendo tiempos más o menos similares a como se vivía en ese tiempo. La doctora a mí me impactó una mujer que yo ahí en mi colonia no conozco, pero ella se cortaba su pelo y fingía ser hombre. Pero cierto tiempo la dejé de ver, cuando de repente la miro, ella ya no tenía sus pechos. Y su rostro y todo, directamente así como hombre. Digo, Señor, ¡qué tremendo! Porque ya, o sea, se están viviendo esos tiempos de Somora y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Es cierto, se están viviendo esos tiempos. Por eso el Señor nos ha traído a este lugar. Para decirte, escapa por tu vida. Los tiempos son difíciles. Pero tienes a alguien que está hablando en esta tarde por ti. ¿Sabes una cosa? En el versículo 16 dice que los ángeles sacaban a toda la familia de Lot. Pero hay un detalle que me hace meditar. Dice que con la amenaza de la destrucción de aquella ciudad, me imagino que ellos hubieran tenido suficiente tiempo para escapar. Pero estaban, me imagino que anonadados. Apasionados. Y eso. Dice, pero vámonos ya, le decían los ángeles. Y me imagino ver a la esposa de Lot, ver todas sus cosas, ¿verdad? Todas sus riquezas. Lot y su familia no corrieron como debían de haberlo hecho. Y dice el versículo 16. Algo sucedió en el versículo 16. Dice que me hace pensar en realidad lo mucho que ellos amaban lo material. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que se está identificando con la esposa de Lot, que él ama tanto lo material, ¿verdad? Pues dice que, en el versículo 16, dice que deteniéndose, él dice la palabra. O sea, Lot. Imagínate, ¿puedes tú creer esa palabra? Deteniéndose. Les estaban diciendo, escapa por tu vida. Va a empezar a llover. Fuego. Y todavía estaban. Se quedan ahí. Se quedan anonadados. Se quedan anonadados, ¿verdad? Se detuvieron. Los ángeles, dice la Biblia, que hacieron su mano. Hacieron. ¿Qué significa la palabra haciar? Es tomar. Los tomaron y los sacaron. Que tremendo, ¿verdad? Y a la mujer también. Y a las dos hijas. Y fueron, y la sacaron. Tuvieron que sacarla a la fuerza. Pero, miremos lo que dice el versículo 17. Dice que uno de los ángeles dijo, no mires tras ti, dice. Cuando el ángeles, cuando, mire, yo pienso que Dios mismo estaba dando esa orden. No mires. Ok, escapa. Corran. Váyanse porque el Señor ya va a destruir esta ciudad. Y el Señor da un mandamiento. No mires tras de ti, dice. Fue dado directamente de Dios. Para mí que esto fue un principio. Un principio que el Señor dio. Amén. Amén, pastor. ¿Cuánto cuesta obedecer a la autoridad? Cuando uno no obedece a la autoridad, le va mal. Le dijeron, corran, huyan, pero no miren para atrás. No miren para atrás. No siguieron esa instrucción. Es lo que nos pasaba a nosotros como hijos, pastoras, de que cuando nuestros padres nos dicen, hacer tal cosa, no lo hacemos, viene la corrección. Entonces Dios tuvo ahí que hacer una corrección, ¿verdad? Si no hicieron ese mandamiento. Así es. Fue un mandamiento. Fue un mandato de Dios. Dios, no mires. Pero qué tremendo porque, y quiero quedarme en este pedazo, en este párrafo sobre esto. No vieron, les dio un mandato, no lo hicieron. ¿Sabes una cosa, Dorita? Y las personas que nos están viendo, en este tiempo pasa mucho esto. La gente ya no obedece a sus autoridades. Los hijos ya no obedecen a sus padres. Las esposas ya no quieren sujetarse a sus esposos. Los miembros de las iglesias ya no quieren obedecer ni a sus pastores. Ya quieren hacer su voluntad. Quieren hacer su voluntad. ¿Y qué pasa cuando las personas no obedecen a la autoridad? Les va mal. Les va mal. Por eso, mujeres y varones que nos están viendo en esta hora, el Señor te está hablando. Tienes que aprender a obedecer. Porque tras la obediencia viene la bendición. Fíjate, Dorita, que esto, estudiando esto, yo, vinieron muchos recuerdos a mi mente. Cuando nosotros éramos miembros de la iglesia al cual tenemos la cobertura, que es Egeiro Central. Nosotros amamos tanto a nuestros pastores, a la pastora Carmencita y al apóstol Gerber. Los amamos tanto, los honramos tanto, que Dios nos bendijo y con su bendición salimos para pastorear otra iglesia. Pero qué lindo cuando tú honras a tus pastores, porque tras de eso viene bendición y viene honra. Exacto, así es, pastora, porque sí, porque se puede ver, pastora, la bendición de su ministerio, el ministerio de ustedes. Y como nos han enseñado a honrar, que ustedes siempre han honrado a sus pastores. Y así, yo pienso de que nosotros, como miembros de la iglesia, honrarlos a ustedes y saber honrar a nuestros pastores, porque ellos nos saben, nos saben instruir, ¿verdad? Y tenemos que llevar ese aprendizaje. Y sabes una cosa, tal vez la esposa de Lot había perdido todo respeto para su esposo. También lo había perdido para Dios, ¿verdad? Se olvidó. Y su autoridad, sí, se olvidó. Se olvidó de Dios. El versículo 26 dice que ella desobedeció, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué miró atrás? No tuvo temor de Dios. Dios le dijo, corran, váyanse, pero no miren para atrás. ¿Qué les costaba obedecer? Imagina, ya no siguió ella disfrutando las bendiciones de Dios por desobedecer. No solo desobedeció, me imagino que muchas cosas han de haber entrado a la cabeza de esa mujer, ha de haber dicho, me imagino que la falta de fe, la falta de fe, porque ha de haber dicho, tenemos que salir de este lugar. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo y si nos va mal. Y cómo vamos a irnos, si aquí lo tengo todo, mis amigas, mi casa preciosa de dos niveles, mi cuenta del banco. O empresas. Empresas, mi carro, último modelo, bueno, que en ese tiempo, pues, su último modelo, ¿verdad? Entonces, ella miró atrás, no tuvo temor de Dios, ni a su autoridad, ni mucho menos a su esposo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero lo que más me impresiona es la pequeña frase. Y es una frase que está aquí en la palabra, dice, a espaldas de él. ¿A espaldas de quién? No fue a espaldas de Dios, no. ¿Por qué? Porque no, de Dios no nos podemos esconder. Jamás. Amén. Pero la esposa de Lot desobedeció a Dios a espaldas de su esposo. Lot, de su esposo Lot, porque dice, la mujer de Lot, e inmediatamente dice, a espaldas de él, dice. La esposa de Lot había perdido todo respeto para su esposo. No le daba vergüenza engañar. No le daba vergüenza engañar. Me imagino que iba a la esposa de Lot ahí, y cuando, ahí sí que, viendo un ojo para donde iba Lot y el otro para atrás, sin temor a lo que ya le habían dicho. Así es. Ella quería dar una última miradita a su casa. Quería dar una última miradita a todo lo que estaba dejando. Qué tremendo. Cuando, cuando nos estamos aferrados a las cosas materiales. Y en este tiempo hay mujeres así, Dorita. Mujeres que están aferradas a las cosas que tienen. Y por eso no les sirve a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Esa miradita que dio, le costó la vida. Esa desobediencia, le costó la vida. El no haber obedecido a Dios, le costó la vida. El haber deshonrado a su marido, le costó la vida. Y se volvió estatua de sal. Tremendo, pastora, que por volver a ver o no dejar su pasado, su pasado, digamos riqueza y todo eso, pero hay mujeres o hombres que no pueden olvidar el pasado. No sé, tal vez un engaño y no pueden perdonar a la persona y siguen con eso. Y pastora, yo busqué algo aquí sobre el pasado y es tan impactante porque dice, estar atado al pasado no deja ver tu presente ni tu futuro. O sea, la mujer del otro miró y ya no pudo ver ni lo que iba a ser su presente, ni mucho menos su futuro, sino que se quedó ahí, una estar, sin poder ver nada. Qué tremendo, qué penoso eso, ¿verdad? Y es que el pasado sirve para que aprendamos de él y no para que vivamos en él. El pasado nos sirve solo para, sí, sí, para aprender, no para vivirlo. Amén. De plano que la esposa del otro no tenía fe, no tenía fe, no sabía que nuestro Dios es tan grande y poderoso y que puede sacarnos de la miseria, de la pobreza y aún de la destrucción. Y sabes que ella no cabe duda que estaba, le faltaba fe, porque no solamente fue Dios el que la sacó de ese lugar, si Dios te está sacando de un lugar es porque él tiene cosas mejores para tu vida. Amén, así es. Y así porque ella, ella despreció lo mejor por ver atrás, por ver lo que ella había construido en esas ciudades de perdición y no poder agarrar un futuro que Dios le estaba presentando algo mejor. Así es, sí. Ella anhelaba regresar, anhelaba regresar al mundo en el que ya no se puede vivir. Amén. Porque a veces las circunstancias son difíciles y muchas mujeres de las que nos están viendo, yo sé que hay circunstancias en tu vida al cual le has perdido el gozo y el sabor a tu vida. Hay cosas que están viniendo a tu vida que te está causando tristeza, dolor y amargura, pero sigues ahí, aferrada al pasado. Y Dios quiere moverte, Dios quiere moverte, por eso nosotros tenemos que tener nuestro oído limpio, atento, para cuando Dios nos habla. Y si es necesario movernos, pues movernos, pero bajo la voluntad de Dios. Fíjese, pastora, de que estaba leyendo yo, porque dice que el pasado es como un mueble, que cuando nosotros cuidamos ese mueble que nos regaló tal vez nuestro tatarabuelo, y no nos queremos despojar de eso, porque me lo regaló tal vez nuestro tatarabuelo, y lo que hacemos es esconderlo, en una parte donde no lo va a ver la gente, pero ahí lo queremos tener. A veces así hacemos con el pasado, lo queremos tener ahí siempre el pasado, siempre recordando el pasado, y no nos da oportunidad de ver cosas nuevas. ¿Verdad? Ese lugar que ocupa ese mueble viejo, sácalo, o sea, saca tu pasado y deja que entre otro nuevo, un nuevo mueble, qué sé yo, pero saca ya ese pasado de tu corazón, y empieza a ver, porque el pasado te ciega, y no te deja ver lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Es tremendo eso, Dorita, y es cierto, pero para eso necesitamos renovar nuestra mente, y nos cuesta mucho renovar nuestra mente, nos gusta estar con las cosas viejas, nos fascina estar con las cosas viejas, ahí hay mujeres que todavía duermen en una cama donde está el block ahí, y no lo quitan, por años, y duermen en el mismo hoyo, y sabes una cosa, alguien me dirá, y esa pastora tan fea como habla, dirá, pero ella no sabe lo que estamos pasando, y las pobrezas, eso es lo que tú tienes que hacer, renovar tu mente, porque Dios quiere cosas nuevas para tu vida, amén. Así es, sí, sí, pastora, dice que renovar nuestra mente es aceptar nuevos cambios. Amén, así es, sabes una cosa, qué horror han de haber sentido Lot y sus dos hijas, cuando a medio camino la señora volteó y se convirtió en una estatua de sal, qué horror han de haber sentido, y como ellos no podían voltear a ver, me imagino que ellos iban adelante, y tal vez, y mi mamá, y mi mamá, bueno, saber dónde irá mi mamá, ¿verdad? Pero mira lo que dice Lucas 17, 32, mira lo que dice, acordaos de la mujer de Lot, ¿por qué crees tú que el Señor ha de haber escrito esto? Acordaos de la mujer de Lot, ¿por qué tenemos que recordarnos de esa mujer? ¿Qué es lo que hizo tan mal, cuando únicamente lo único que hizo fue voltear? ¿Por qué crees tú que el Señor ha de haber escrito eso en la Biblia? ¿Por qué lo hizo? Y quiero decirte, Dorita, y a las mujeres y a los varones que nos miran, el problema de la esposa de Lot fue que aunque sus pies habían salido de Sodoma, su corazón estaba todavía allí. Corazón y sus pensamientos. Estaba atada a su pasado y a las cosas materiales. Qué tremendo ejemplo lo que nos da esta mujer, amén. Amén, pastora. Probablemente la esposa de Lot no era una mujer mala como Jezabel, ¿verdad? Que era la reina perversa y manipuladora. Tal vez la esposa de Lot no era una prostituta como Raab. Sencillamente estaba enamorada de las cosas materiales. Un error que muchas mujeres cometemos. Ahí sí que un error, una desobediencia, ¿verdad, pastora? La desobediencia ahí sí que atrae tantas consecuencias. Y, hermanos, de verdad, déjenme decirles de que cuando nosotros desobedecemos a la voluntad de Dios o cuando nosotros desobedecemos al llamado de Dios, porque nos llama de una o mil formas, pastora, y a veces no entendemos porque estamos tan atados al pasado, tan atados a las cosas materiales que no queremos soltar, no nos queremos despojar de eso, y eso no solo a nosotros nos hace daño, sino que a las personas que están a nuestro alrededor. Así es, Dorita. Esta mujer vivía atada a su pasado, atada a las cosas materiales. En realidad, no sé si era una mujer temerosa de Dios, no te podría decir, pero no cabe duda que en el momento de desobedecerlo, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta, pero ¿qué nos enseña a nosotras las mujeres esta historia? Dice Colosenses 3.2, Poned la mira, dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa eso? No significa de que, ay, bueno, entonces ya no le voy a dar educación a mis hijos, ¿verdad? Tampoco significa, bueno, entonces, si tengo que ver solo arriba, pues entonces ya no voy a estudiar, ya no voy a... Ya no voy a prepararme. A prepararme o a comprarme una casa de dos niveles. No, 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 no es eso. Muchas personas tienen su corazón en el dinero y en las cosas materiales, y la palabra dice en Mateo 6.33, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que lo busquemos a Él primeramente. Mira, Dorita, si la gente supiera quién es nuestro Dios, de veras dejarían muchas cosas. Cuando estaba estudiando este tema, vino a mi mente algo, que me pasó a mí hace muchos años, hace ya algunos añitos, yo acepté el llamado de Dios para mi vida, y aún trabajando como maestra de educación, trabajé por más de 25 años, acepté el llamado del Señor, y aún trabajando yo le servía al Señor, y mi sueldo me servía muchas veces para pagar boletos de avión para ir a predicar. Pero para mí nunca fue pesado, yo nunca dije, ¡ay, me voy a quedar sin dinero! No, yo lo hacía. Lo hacía porque acepté este llamado, ¿verdad? Estaba convencida de lo que estaba haciendo. Pero un día me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo, y ahí es donde, ¿verdad?, vienen los pensamientos, y ahora cómo le hago, y cómo voy a seguir. Ya no voy a seguir sirviendo. Ya no voy a poder pagar los pasajes, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios se glorifica. Y nunca olvido una palabra de Dios para mi vida, cuando me dice, Evelyn me dijo, ve tras mi visión, porque la visión de Dios es alcanzar a este mundo perdido. Yo, por más que leo su palabra, yo no miro que diga que la visión de Dios es afanarme, trabajando, ¿no? Es alcanzar a mujeres y a hombres que necesitan de Dios. Y Él me decía, ve tras mi visión, y yo voy a ir tras tu provisión, me decía el Señor. Y cuesta entenderlo, Dorita. Pero yo me aferré a esa palabra. Estabas convencida. Estaba convencida de lo que Dios me estaba diciendo, aunque no creas que hubieran momentos de dudas, porque soy una ser humana. Y me acuerdo que me voy a un viaje, y algo que he aprendido mucho, es que en mi boca yo no debo de decir palabras de no tengo. Esto lo he aprendido mucho de mis pastores. No tengo, no tengo dinero, soy una pobrecita. Yo evito decir eso. Yo soy una mujer próspera. Hay que declarar, pastora. Declarar palabras de verdad. Uno tiene poder en su boca, uno puede declarar lo que uno quiere ver. Así es. Y viene mi pastora y me dice, Evelyn, nos vamos de viaje. Y yo decía, Señor, hoy no tengo dinero. No tengo ya un sueldo para irme de viaje. Pero no quiero ondear mucho en este tema. Lo que yo quiero llegar es a esto. Que me fui con fe, creyéndole al Señor, porque sabía que primero es Dios en mi vida, que otras cosas. Y me fui sin dinero y sin nada. Y mira, Dios se encargaba. Ahora entiendo que cuando uno siembra, uno cosecha. Yo sembré y empecé a cosechar y empecé a viajar a muchos lugares sin pagar ni un centavo, ahorita puedes creerme. Y regresaba hasta con ropa, con zapatos, con todo nuevo. Porque el Señor me lo dijo. Ve, trabaja por mi visión y yo te voy a dar tu provisión. Y sabes una cosa. Muchos, tus hijos, lo miran. Porque cuantas veces yo no dejé a Juanma y a Melisa solos por ir a predicar su palabra. Y alguien dirá, ¡ay, qué madre tan desnaturalizada! Yo no haría eso si yo ni a la iglesia voy en tres semanas. Porque si no, ¡quién mira a mis muchachitos! Tú no sabes el error en que estás cayendo. Porque mis hijos, aún pequeños, ellos nos miraban viajar y que predicábamos. Pero ahora, ellos dicen, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena lo que mi mamá y mi papá están haciendo. Vale la pena, porque yo veo la restauración de mi familia, de mi casa, de mis padres y mis hijos dicen, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y por eso, ellos están involucrados en la obra del Señor. Porque es el ejemplo que uno de papá les da. El buscar, primero, el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Ay, pastora, es, a veces, hay gente que no creen en eso, ¿verdad? Porque a mí me pasa eso, pastora, que yo tengo a mis niños ahí, y a mis sobrinos, y me dicen, ¿y ahora quién se va a cuidar a los nenes? No, tal vez no tengo una persona ahí a la par, pero está mi Dios, está el Espíritu Santo que me está cuidando a mis niños y yo sé que ellos están bien. Porque la palabra de Dios dice eso, tú trabajas para mí y yo voy a trabajar para ti, yo voy a cuidar de los tuyos. Y pastora, eso ahí sí que, solo las personas que nos atrevemos a confiarle a Dios, así es. Podemos ver la gloria de Dios. Entonces, si ustedes, hermanos, que nos miran ahí, quieren ver la gloria de Dios, atrévanse a servirle a Dios, atrévanse a dejar el pasado y ella despojarse de las cosas materiales, que eso, ahí sí que hemos aprendido que eso es añadido. Es añadido. Sabes que, cuando sirves al Señor, no lo haces por algo material, lo haces porque lo amas a Él y porque estás agradecida de las maravillas que Él está haciendo en tu casa, con tu familia y con tus hijos. Amén. Entonces, ¿qué dice Hebreos 10.34? Dice, y Él despojó de vuestros bienes, sí, perdón, y Él despojó de vuestros bienes, dice, si, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, dice la palabra. Mira qué tremendo. Perdí mi trabajo, pero no importa. Mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo, amén. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Nada nos faltará. Él es mi pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará. ¿Sabes una cosa? No hay cómo trabajar para el mejor jefe de jefes. ¿Sabes una cosa? Los jefes del mundo pagan mal. Los jefes del mundo no pagan bien, pero el jefe de jefes paga muy bien. Él es el mejor pastora y Él es el único que nos puede ayudar porque ningún jefe se preocupa de los tuyos. Que se enfermó tu hijo, que se enfermó esto, que no tener dinero para comprar medicina, a ellos no les importa. Pero nuestro Señor Jesucristo, a Él sí le importa qué es lo que está pasando a nuestros hijos, qué es lo que tenemos necesidad, si tenemos que comer al día siguiente. Él está atento a nuestras necesidades, pastora, y por eso la mejor empresa es el reino de Dios. Así es, Torita. Y es que en realidad lo estamos viviendo nosotras y por eso estamos convencidas. Nosotros no vamos a hablarte de algo que no estamos practicando porque lo practicamos es por lo cual venimos en esta hora a hablarte. Amén. Que ese es uno de los errores que cometemos, el apasionarnos solo por las cosas materiales y a veces no olvidar el pasado. Y mira lo que dice Lucas 12, 15. Dice, Señor, Señor me dijo hace tiempo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. nuestra vida no consiste en la abundancia que poseemos. Hay cosas más importantes que eso. Amén. Amén, Pastor. Porque yo creo de que solo buscando de Dios, solo buscando de Dios podemos tener esa paz y lo más importante es de que tomemos una decisión. Como le decíamos anteriormente, ya no más buscar lo material, ya no mirar lo material atrás. Ay, es que tal vez no sirvo porque mi empresa se queda sin jefe. ¿Y qué va a ser mi empresa si yo no estoy? Deja que Dios se encargue de tus cosas. Amén, así es. Por siglos la esposa de Lot ha sido famosa por ser una mujer que vivió por los placeres de este mundo. Dinero, finos muebles, ropa de Miami Beach, joyas, joyas, banquetes, cantos, los mejores vinos, etcétera. Y todo eso es cierto, dice, pero sin embargo hay algo más en esta historia que podemos ver. Amén. Recordar nuestro pasado es natural y sano. Vivir en el pasado es destructivo. Así que, mujer, varón, que tú nos miras, deja ya tu pasado. Amén. Deja ya tu pasado. Puede ser de que tu esposo o tu esposa te abandonó. Levántate en el nombre de Jesús. No por no tener un varón o no tener una esposa, tú ya no vales. Tú vales la sangre de Cristo. Y el que te da el valor se llama Cristo. Amén. Puede ser de que hayan mujeres en esta tarde que perdieron a un ser querido y por eso no se levantan. Han sufrido esa pérdida y viven por años llorando y llorando y llorando por esa persona que perdieron. Ya, olvida tu pasado. Levántate en el nombre de Jesús. Mujeres que están enfermas, hoy es el día para que te levantes y declares sanidad y ya olvides el pasado o olvides lo que te han decretado que no te vas a levantar más, que no vas a poder más. Amén. Es cierto, pastora, porque el pasado no nos deja caminar. El pasado es un tope donde está ahí y si tú no tomas la decisión de derrumbar ese pasado, de sacar ese pasado de tu vida, no vas a poder seguir caminando. Amén. Y termino con esto. Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Si tú estás viviendo tu pasado, suéltalo en el nombre de Jesús. Amén. Empieza a sembrar en el reino de Dios. Empieza a sembrar tiempo para el Señor. Empieza a sembrar dinero en el reino de Dios. Vida en el reino de Dios. Y vas a ver cómo tus circunstancias empiezan a cambiar. Porque Dios tiene planes de bien para tu vida, mi hermano y mi hermana. Así que en el nombre de Jesús vamos a terminar haciendo una oración y declarando que todo pasado queda atrás. Para más, el mundo tiene mejor concepto que los que conocemos a Cristo. El mundo canta ya lo pasado no me interesa para más el mundo canta eso. Y lo cantan con alegría. Con alegría. Ellos se sueltan el pasado. Por eso, tú que nos estás viendo, tienes ya que olvidar tu pasado en el nombre de Jesús. Porque vienen cosas nuevas para tu vida. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta historia de la esposa de Lot, que nos enseña que no tenemos que estar aferrados al pasado, aferrados a las cosas materiales. Qué cosas más importantes que eres tú, Señor. Busca, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas o serán añadidas. Así que gracias, Señor, por esta palabra. En tus manos podemos a cada uno de los televidentes que nos están viendo en esta tarde. Padre, por favor, guárdalos y que hoy puedan renunciar a todo pasado. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Y Amén. Y nuevamente los invitamos a que todos los martes a las cinco de la tarde nos sintonicen en el programa Mujeres Motivadas a la Vida en www. dimensión siete punto tv. Ha sido un gusto estar contigo y motívate. Amén. Motívate a la vida, motívate a dejar ese pasado y a buscar de Dios. Así es, así que te amamos en el nombre de Jesús y recibe un saludo desde el hermoso país Guatemala. Bendiciones. Adiós. Adiós.